Green Care, el Hospital del Amor, presenta La congruencia no es una virtud de la clase política mexicana, por el contrario, es una palabra que pareciera que ni siquiera conocen y los ejemplos sobran y en los últimos días ha salido a flote la incongruencia de los políticos de todos los partidos. Por un lado, vemos a Ricardo Anaya hablando contra la corrupción, pero al paso de los días no puede explicar la riqueza de su familia política, donde presuntamente se aprovechó de sus posiciones políticas Ricardo Anaya para crear un gran patrimonio para él y su familia. Al mismo tiempo, el mismo Ricardo Anaya se opone al pase automático del procurador como fiscal anticorrupción y que éste sea por nueve años. Sin embargo, él como diputado firmó y aprobó esta iniciativa de ley, una incongruencia más. Si nos vamos a la izquierda, ahora vemos a un PRD totalmente desdibujado, firmando acuerdos con Acción Nacional para crear un frente que pareciera más contra López Obrador que contra el Partido Revolucionario Institucional, es decir, la izquierda metiéndole el pie a la propia izquierda. Si hablamos de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, las incongruencias sobran y simplemente ahora lo vimos también en el Congreso cuando se unió al PRI para tener cuórum y poder lograr así tener una mesa directiva en este conflicto legislativo de los últimos días. Al mismo tiempo, vemos como el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en todas las entrevistas que dio con motivo del quinto informe, se pronuncia en contra de la corrupción. Sin embargo, un reportaje de Animal Político revela lo que ellos llaman la estafa maestra. ¿Cómo se desviaron recursos a partir de empresas fantasmas? La llamada estafa maestra defraudó al erario público por miles y miles de millones de pesos. A su lado, el fraude de Javier Duarte es cosa de niños. Y si nos vamos a nivel local, la cereza del pastel es el alcalde de Acuña, Evaristo Lenín Pérez, quien se dice de izquierda. Sin embargo, en el proceso electoral que acaba de ocurrir en Coahuila, se unió a Memo Anaya y apoyó a la derecha. Todavía sigue diciendo que hay un fraude, un supuesto fraude, pero esto no impide para que ya se haya acercado a López Obrador y negociar posiciones con Morena. Insisto, la incongruencia es la principal característica de la clase política mexicana, de ahí que los ciudadanos cada vez creamos menos en ellos. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos vemos a la próxima. Gracias.